El iPad es un dispositivo que se ha convertido en un indispensable dentro de mi ecosistema. Por ello, en este vídeo quiero contarte cuáles son las aplicaciones que tengo instaladas en mi iPad Pro de 2018. Muy bien, pues como siempre suelo hacer en este tipo de vídeos de que tengo en mi iPhone, que tengo en mi iPad, que tengo en mi Mac o que tengo en mi Apple Watch. Quiero empezar contándote cuál es el dispositivo que estoy utilizando a día de hoy. En este caso es un iPad Pro de 2018 de 11 pulgadas. Un iPad que adquirí hace prácticamente un año y que desde entonces me está sirviendo para realizar prácticamente cualquier tarea. Es un iPad que, a pesar de que hace varios años que se presentó, que se lanzó al mercado, a día de hoy sigue ofreciendo un rendimiento, una potencia que yo creo que para prácticamente cualquier usuario es más que suficiente. De todas formas, ahora verás para qué utilizo yo el iPad porque, bueno, pues te voy a contar las aplicaciones que tengo dentro de este iPad Pro de 2018. Sin más dilación, vamos con ello. Como puedes observar, tengo dos pantallas principales donde ubico las aplicaciones que más suelo utilizar en mi día a día. Voy a comenzar con la pantalla que tengo, digamos, enfocada a la productividad y al mundo de YouTube. En primer lugar, dos widgets arriba a la izquierda. Bueno, el primero de ellos de Notion en el que tengo dos accesos directos. Primero, Javi Zalmedia que es la empresa de creación de contenido donde me dedico a crear contenido audiovisual para otras empresas, para otros emprendedores, para otras entidades, para otros negocios o para otros particulares. Aquí gestiono todo lo que tiene que ver con Javi Zalmedia. Y también otro acceso directo, perdón, a el Mac de Javi. Todo lo que tiene que ver con la creación de contenido aquí en YouTube y en el podcast. Todo ello con Notion, que de verdad os recomiendo muchísimo que le echéis un ojo a esa aplicación, que empecéis a trastear. Puede parecer de inicio muy compleja, pero es que puedes hacer cualquier cosa simple o compleja. Todo ello lo puedes hacer con Notion. Es muy, pero que muy, muy recomendable que al menos intentéis darle una oportunidad porque creo que os va a encantar. Luego tengo a la derecha de Notion el widget de fotos, que simplemente me gusta porque le da un toque muy visual. Y más a la derecha el widget de Spark, que es mi gestor de correo electrónico favorito. Principalmente porque no da nada más que facilidades. Puedes hacer muchísimas tareas, muchísimas acciones. Puedes poner correos, programar correos, carpetas con diferentes correos. Puedes hacer muchísimas cosas, pero sobre todo lo que más me gusta es que con un solo inicio de sesión tengo sincronizadas todas mis cuentas de correo electrónico. Esto es clave para mí. Esto es indispensable y una facilidad realmente fantástica. Luego además el widget, como puedes observar, te da acceso directo a ciertas acciones. Puedes buscar un correo electrónico en concreto. Puedes también tener acceso directo al calendario. Puedes también tener o buscar un archivo adjunto que te hayan enviado o que tú hayas enviado. Y también puedes directamente escribir un correo a cualquier persona si quieres escribirle un correo. Como digo, Spark, una aplicación que también os recomiendo muchísimo que le echéis un ojito. A la izquierda el widget de música, el widget de podcast y el widget de Spotify. Los tres servicios para escuchar música y podcast que yo utilizo. Punto más hacia abajo, cuatro aplicaciones enfocadas a la productividad y al mundo de YouTube. De la creación de contenido. YouTube, YouTube Studio, que es la aplicación para medir todas las estadísticas y contestaros a los comentarios que ponéis en los vídeos. Luego TubeWiz, que es mi gestor de tareas. Sabéis que lo llevo utilizando muchísimo, muchísimo tiempo. Ya os lo expliqué en un vídeo en el que os comentaba cómo me gestionaba yo mi tiempo y mis tareas. Os lo dejo en la descripción. Y HotSuite, que es una aplicación para gestionar sobre todo Twitter. Cuando yo publico un vídeo en YouTube, este por ejemplo, se publicará el domingo a las 4 de la tarde. Pues el domingo a las 4 también programa un Twitter en el que os avisa a vosotros de que he subido un nuevo vídeo. Es una aplicación de verdad que si os gustan las redes sociales y queréis gestionarlas de una forma quizás más eficiente, os la recomiendo muchísimo. Luego a la derecha el widget de tiempo. Más abajo, otra aplicación, o mejor dicho, otro widget enfocado a la productividad, a la gestión de tareas, que es calendario. Como os he dicho, TubeWiz y calendario es, digamos, en lo que yo me baso para gestionar todo mi tiempo y todas mis tareas. Pasamos a la segunda pantalla. Aquí un poquito, pues, más un batiburrillo de aplicaciones que tienen su función, pero que quizás no están tan enfocadas a la productividad y al mundo de YouTube como la primera pantalla. Bien, vamos con dos widgets que tengo en la parte superior izquierda, el de notas y otro de Notion. Aquí, en este caso, pues, me da acceso directo a las carpetas, a las páginas recientes que he estado visitando en Notion. A la derecha, redes sociales, Twitter, Telerand, Discord e Instagram. Poco os tengo que decir que más allá me sigáis en Instagram, ya sea en mi cuenta personal, que es arroba javier.10, como en la cuenta que tengo con mi portfolio de creación de contenido audiovisual, que es javizalmedia, o también en mi cuenta, o la cuenta en la que subo fotografías hechas única y exclusivamente con el iPhone de turno. iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 Pro Max actualmente. Así que, ahí os lo dejo. No dejéis la oportunidad de seguirme. Una fila en la que tengo aplicaciones, pues, que utilizo, pero que no están realmente enfocadas a ningún uso. App Store, Ajustes, Chrome y Canva. Canva, ya os he comentado en muchas ocasiones, que es una aplicación fantástica. Podéis hacer prácticamente cualquier cosa, desde currículums muy atractivos visualmente, publicaciones de Instagram, de Twitter, tarjetas de visita, flyers, bueno, podéis hacer muchísimas cosas. Echarle un vistazo porque me parece que es una aplicación con muchísimo, muchísimo valor. Bajamos un poquito. Tengo el widget de batería. Veo la batería del iPad y la del Apple Pencil principalmente. Y luego, a la izquierda, dos aplicaciones enfocadas a la creación de podcast. Backpack Studio, con la que grabo todos mis podcasts, como podéis ver, es una especie de mesa de mezclas muy atractiva, bajo mi punto de vista, y que sobre todo, pues, funcionalmente es muy, 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 pero que muy útil. Y luego, Anchor, que es la aplicación o la plataforma a la que yo subo mis podcasts y ellos se encargan de distribuirlo en Apple Podcasts, en Spotify, al fin y al cabo, en todas las plataformas o en las principales plataformas de podcasting. Más abajo, hacia la derecha, tengo dos aplicaciones enfocadas a mi trabajo dentro de la manzana mordida, bajo este cálculo, donde gestionamos todos los artículos que hay que ir subiendo, y IaWriter, o mejor dicho, IaWriter, donde realizo todos mis artículos. La tengo tanto en el Mac como aquí en el iPad. Es una aplicación que si vais a escribir mucho, os la recomiendo, porque fijaros, tiene una interfaz muy limpita, muy minimalista, y es un auténtico gustazo escribir sobre ella. A la izquierda, el widget de tiempo de uso. Me gusta saber a qué aplicaciones, a qué cosas, a qué usos o a qué apartados dedico más mi tiempo en el iPad. Y luego el widget de atajos, donde tengo cuatro atajos que utilizo muchísimo en mi día a día. Insta.WallWatt para descargarme contenido de calidad de Instagram. Muitos datos móviles lo utilizo en el iPhone, para que si entro en casa, desactivo los datos móviles y activo el Wi-Fi, y si se vuelve a casa, pues desactivo el Wi-Fi y activo los datos móviles. Luego, compartir Wi-Fi, pues si viene alguien a casa y se quiere conectar a la red Wi-Fi, pues con este atajo se genera un código QR, lo escanea y se conecta automáticamente. Y después, capturas con el marco, que si yo hago cualquier captura en el iPhone, en el Mac, en el iPad o en el Apple Watch, ejecuto este atajo y se pone un marco de ese dispositivo. Es muy, pero que muy, muy útil. Antes de entrar a la biblioteca de aplicaciones, el dock, tengo fotos Safari Lightroom, que es la aplicación que es la que suelo editar, bueno, con la que suelo o no, con la que edito todas las fotografías que subo a Instagram y también a las historias. Es mi editor de fotos favorito. Lo comencé a utilizar hace año y medio y la verdad que fue una de las mejores decisiones que pude tomar. Mensajes, un acceso directo a la versión web de WhatsApp, porque en iPad aún no hay WhatsApp. Notas, Slack, que es la aplicación a través de la cual nos comunicamos dentro de la manzana mordida. Notion, GoodNotes, que es quizás la aplicación que más utilizo en el iPad. Yo el iPad lo utilizo principalmente para hacer los guiones de los podcasts, los guiones de los vídeos y para pocas cosas más. Cuando tengo que trabajar, también puedo trabajar con el iPad, pero principalmente para toda la creación de contenido en el podcast y en YouTube es para lo utilizo el iPad. Y es GoodNotes la aplicación donde hago todos los guiones o escaletas, por así decirlo. Por ejemplo, vamos a entrar en el Mac de Javi, vamos a ver el último guión del último vídeo. Por ejemplo, así organizo mi iPad con el iPad 315. Como veis, pues así organizo yo el vídeo. Pongo, digamos, la entrada que quiero decir un poco por encima y luego lo esquematizo un poco para saber por dónde tengo que ir. GoodNotes es de pago, pero vamos, si sois estudiantes también y queréis, porque yo esta aplicación la utilizaba antes para coger notas para todos los apuntes de la universidad, es una auténtica maravilla. Y ahora sí, vamos a la biblioteca de aplicaciones, vamos a ir directamente a entretenimiento. Quizás, pues poco os tengo que comentar estas aplicaciones, principalmente para música y para consumir contenido multimedia. Veis Adafone, veis Netflix, veis Prime Video, veis la aplicación de YouTube, de Apple TV, Flashcores, para, bueno, pues ver un poco los resultados de los diferentes deportes. Poco os tengo que comentar sobre ellas. Productividad y finanzas, más de lo mismo. Destacar, pues por aquí pocas aplicaciones. Tengo Keynote por ahí, tengo PowerPoint, tengo también Pages, tengo Teams, que es una aplicación y Zoom para hacer videollamadas, CamScanner, que es para escanear documentos. Bueno, creo que todas de aquí las conocéis sobradamente. En creatividad, pues más de lo mismo. Destacar quizás por encima Pixelmator y Snapseed, que no las he mencionado anteriormente. También para todo el tema de fotografía, edición de fotografía, Snapseed, porque, bueno, ahí es donde suelo hacer los efectos de duplicación de alguna persona, de algún objeto. Tengo todo el flujo ya interrealizado con Snapseed y lo utilizo simplemente para eso. Luego también, pues, Twitch, Ansplash, que es una aplicación que, vamos, para mí es espectacular porque de aquí sacas, primero, imágenes sin derechos de autor y, segundo, unos fondos de pantalla tremendos. Muy, pero que muy, muy atractivos. Podéis buscar prácticamente cualquier cosa que lo vais a encontrar muy fácilmente. Por ejemplo, aquí buscamos iPhone. Vamos a ver. iPhone y vais a ver la cantidad de imágenes de la calidad que hay. A mí, de verdad, me gusta muchísimo esta aplicación, Ansplash. Seguimos con utilidades. Un batiburrillo de ciertas aplicaciones. No os voy a mencionar nada de ellas. En social, pues, más de lo mismo. Redes sociales y un poquito más. TikTok, LinkedIn, HotSuite, ya os he mencionado antes. Bueno, más que nada, pues, de redes sociales. En juegos, no sé por qué no entra. Será un fallo de la beta. Tengo el Ammonash, que últimamente está pasando bastante caña. Bwenger, que es el típico fantasy de fútbol. Y luego Minimotor, que es un juego de Apple Arcade muy, pero que muy viciante. A mí me gusta muchísimo. Información y lectura. Poquito más que os tengo que contar de aquí. Aplicaciones. En otros tengo People, que es una red social. No sé, pero una media social. Pero bueno, es una red social en la que puedes recomendar cosas. Y Vinted, una aplicación en la que puedes comprar y vender ropa de segunda mano. Y luego, en compras y comida. No sé por qué aquí me la meté a Vinted. Pero bueno, aplicaciones como Apple Store, ASOS, IKEA, Mango. Bueno, para realizar compras de ropa principalmente. También está por ahí IKEA para algún mueble. Pero bueno, al fin y al cabo, ya las conocéis todas. Estas marcas porque son muy, pero que muy, muy famosas. También os quería comentar que quizás os habéis sorprendido porque en vez de coger el iPad de forma apaisada, como suelo ser habitual en un dispositivo de ese tipo, lo cojo de forma vertical. Y es que yo, realmente, el iPad lo suelo utilizar en la mayoría de casos de forma vertical. A no ser que vaya a escribir algún artículo o vaya a ver algún vídeo de YouTube o serie en alguna plataforma, el iPad lo utilizo siempre en vertical porque escribo en vertical al fin y al cabo. Así que, bueno, quizás también que tenía que dar esa aclaración por si os parece extraño o os preguntéis que por qué utilizo yo el iPad de esta forma. Nada más. Os voy a pedir que me dejéis en los comentarios cualquier sugerencia de aplicación que penséis que me puede venir bien para cierta tarea, para cierta función. Yo de verdad que prometo que todas las que dejéis las probaré e intentaré, pues si me vienen bien, meterlas dentro de mi iPad. Esto es todo. Si os ha gustado, dejadme un gran like, suscribiros, activar las notificaciones y nosotros nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor. ¡Adiós! ¡Gracias!